El 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. En este año 2023, dicha efemérides cayó en domingo de feria, por lo que, desde la Delegación Municipal de Bienestar Social y Mayores, se organizó en la caseta municipal un almuerzo de convivencia, en colaboración con los dos centros de participación activa de mayores de nuestra localidad, el de Villafranca de la Marisma y el de los Palacios y Villafranca. A la cita acudieron unos 200 mayores en total, que quisieron disfrutar de una jornada festiva y de convivencia. Al acto también asistieron los presidentes de ambos centros, Carmen Cruz y Antonio Urbaneja, así como sus respectivos directores, Chari Gómez, en el caso del Centro de Participación Activa de Mayores, Villafranca de la Marisma, y Andrés Carballo, por el Centro de Participación Activa, los Palacios y Villafranca, conocido como el antiguo hogar del pensionista. Junto a ellos también estuvieron presentes la Delegada Municipal de Igualdad, Chari Parejo, y la Responsable Municipal de Bienestar Social y Mayores, Carmen María Molina. Es primordial que se reconozca todo el trabajo que realizáis día a día, toda esa ayuda que ofrecéis, ya no solo a la sociedad en general con vuestro trabajo, sino en vuestra propia familia, y hoy es un día de celebración, un día grande, y qué menos que tengáis lo que merecéis, esta comida fantástica que desde la caseta municipal y desde el Servicio de Restauración se está ofreciendo, al cual también le queremos agradecer el servicio que están haciendo hoy aquí, y sobre todo felicitaros a todas y a todos en este Día del Mayor con este aplauso que os merecéis todos y todas. Seguidamente tomaron la palabra los presidentes de los dos Centros de Participación Activa de Mayores con que cuentan los Palacios y Villafranca. Felicidades por el Día del Mayor. Y os quiero recordar una cosa para el día 3, que en el centro, el hogar del pensionista, como solemos llamarle, hay una actividad de poner unos vídeos de todo lo que es la vida del centro desde que 2007 o 2008. Sería una cosa muy bonita porque son personas que ya no están con nosotros, otras que están, nos vemos allí y contamos con vuestra presencia. Quería felicitaros nuevamente del Día del Mayor porque es que verdaderamente estamos viviendo una nueva juventud. Tenemos que aprovechar tiempo, tenemos que viajar, tenemos que disfrutar con los talleres que nos están aportando aportando el Ayuntamiento y que desde aquí estoy muy agradecida y espero que vosotros también, claro, de que como están trabajando con estos talleres de sevillanas, de baile de salón y de gimnasia, nos están aportando mucho beneficio y mucha juventud. Desde la Delegación de Bienestar Social y Mayores se hizo entrega a los dos presidentes de los Centros de Participación Activa de unas placas en agradecimiento a su implicación y por el trabajo que realizan en beneficio de los mayores de la localidad. Por otro lado, tal y como viene ocurriendo en los últimos tres años, la citada delegación municipal también realiza un reconocimiento a una persona ejemplar de los Palacios y Villafranca para poner en valor su esfuerzo y dedicación con los mayores del municipio. Este año la persona elegida por unanimidad de la Comisión Municipal de Mayores ha sido el presidente de AFA Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Labrador, quien ha sido además recientemente trasplantado de corazón. Juan Manuel Valle Chacón, alcalde presidente del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, a Juan Labrador Medina en reconocimiento a su trayectoria en el movimiento asociativo al servicio de las personas enfermas de Alzheimer, por su apoyo constante al colectivo, su integridad, humildad y entrega hasta en los momentos más adversos. Los Palacios y Villafranca, 1 de octubre de 2023. Solamente decirle a ustedes que muchísimas gracias a todos ustedes por esto, vamos, que tanto no me merezco yo. Vamos, que hay mucha gente mejor que yo todavía. Muchas gracias. Por último, recordar que la programación conmemorativa del Día Internacional de las Personas Mayores continuará en los Palacios y Villafranca durante toda esta semana con actividades de diversa índole. Repetimos.